El tren es irregular, no hay una línea recta que contacte bien arriba-abajo, sino va ondulado. Yo no puedo hacerla muy bien de lado a lado, está bloqueado. Porque como faltan piezas, una que se hace más que la otra, porque es un trope. Sí, al final va peor. Entonces es una boca como en el salón. Después de esta patria, lo que es sonido como fibra larga y todo esto, lo podría tener. Yo quería masticarlo un poco porque tiene bastante de muelas. Entonces intentando igualarlo un poquito, quitándole las puntas, yo quería masticarlo mucho. Lo que no puede es corromper la hierba de un trago. Sí. A la vez en los cultivos no lo va a coger. No, pero no lo puede. Pero el enemas debería masticarlo mejor. Porque tiene muelas suficientes para masticar. Está muy regular. No puede espesar. No puede ser, solo esta vez. Para dejar las primares porque pitaríamos el diente. Pero intentar hacerle bastante y a lo mejor hay que hacer dos meses, seis meses darle por no lo voy a hacer. Gracias.